señores se cancela la prohibición de tiktok suspende la orden de prohibición de tiktok en eeuu tiktok para largo tiktok forever tiktok para siempre estoy muy feliz de verdad no porque sea usuario en tiktok que por cierto estoy viral ya tengo un tiktok con medio millón de reproducciones gracias hice una promesa también que si llegaba a diez mil iba a dejar caer un teléfono de esto pero están lento ustedes solamente tengo seis mil pero si quieres síganme en tiktok enlace aquí debajo y yo ahí lo que subo es cosa para reírse tecnológica juez ordena y hace unos días yo sé que tiktok yo vi la noticia pero yo no sé por qué no hice el vídeo pero yo vi la la noticia decía algo así como tiktok dice que donald trump se olvidó de ellos tiktok says donald trump forgot about it imagínate por qué donald trump se me olvidó un tipo que está perdiendo mira aquí eso fue ayer mismo tiktok dice que la administración de donald trump se olvidó de banearlos we like to know what's up o sea literal aquí dice tiktok dice que la administración de trump se ha olvidado de tratar de banearlo y le gustaría saber what's up como que qué pasó y ahora vemos que un juez en filadelfia dice el departamento de comercio de eeuu ha anunciado la suspensión de su orden que habría obligado efectivamente a cerrar la aplicación de vídeos cortos de tiktok propiedad de china citando un fallo en el tribunal federal de filadelfia reseña de wall street journal esa noticia viene de wall street vamos a leerla ahí y ya esto es una noticia de último momento tú ves esto de una vez ya está la noticia pam pero la noticia está en desarrollo aquí está us backs down on tiktok usa se retira de cancelar tiktok ahí está esa es la buena nueva tú te imaginas tú te imaginas tú te imaginas yo voy a llorar loco de la emoción se me ven los ojos cuando salga la noticia ya se le quitó el van a huawei diablo huawei demasiado duro de teléfono el mejor subí el unboxing lo voy a dejar aquí debajo y su único o sea y han innovado muchísimo también demasiadas mejoras y su único su única debilidad que no es un fallo porque si un fallo sería que tengo un fallo del sistema me entiende como que algo malo en el software de huawei pero su única kriptonita esto es como superman y ahora mismo la kriptonita es el van de los eeuu cuando eso se fiesta va a ver aquí cuando tumben eso vamos a hacer una fiesta aquí patrocinada por huawei coach rd está comprometido lo voy a invitar vamos a traer aquí unas botellas unos vinito un bicochito una musiquita huawei coach rd se que me debe estar viendo así que tiene ese compromiso conmigo ya cuando se caiga el baneo también que esperamos que suceda ahora bajo esta nueva administración lo único que se va a tardar un poco porque todavía estamos bajo la administración de donald trump yo le dije a mi gente que están buscando visa que cuidado con lo que dicen en las redes porque todavía donald trump sigue siendo el presidente cojarnos suave después del 20 de enero ya la cosa es diferente aunque puede ser que donald trump diga no veo de más con eso de huawei imagínate yo me voy ya que que o sea que cuatro cuatro meses más cuántos meses faltan de aquí a enero como dos meses así que esos son los resultados de que donald trump perdiera parece ya ya dijeron papá tú no para ninguna parte ya viene tiktok huawei y ya vivimos un mundo donde todos debemos de trabajar todos debemos mayor competencia me entiende huawei iba de camino a convertirse en la número uno real y que huawei ofrezca su tecnología 5g para el mundo vamos al mambo mira china lanzó ya un un satélite la noticia va a estar pronto en marcianot.ch obviamente lo vamos a dejar aquí debajo hay otras últimas noticias bmw lanza su concepto futurista de su nuevo scooter esas son las más recientes podgy mobile vuelve a india ah mira que podgy no estaba verdad yo me acuerdo el nuevo s21 ultra permitirá el spen aunque hay algo que no cuentan uy vayan a leerlo eso ha sido todo por este video el giveaway se terminó mañana será el el live stream para anunciar el ganador o para elegir el ganador marcianotec cierra sección dani te ha prendido el micrófono de arriba en serio el ella el ella voy a poner o ella dale mi amor dale play dale play